Repito, hoy vamos a ver multiplicación de números fraccionarios. Cuando nosotros llegamos y multiplicamos números fraccionarios, lo que se procede a realizar es una multiplicación de numerador con numerador, que sería A por C, y denominador con denominador, que sería B por D. Repito, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Repito, cuando se multiplican fraccionarios, se multiplica numerador, o sea, el numerito de arriba con el numerito de arriba, y el numerito de abajo con el numerito de abajo. ¿Listo? Entonces, numerador con numerador, denominador con denominador. Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se procede a realizar. Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Listo? Espera, aquí, numerador. Numerador. Numerador con numerador. Denominador con denominador. ¿Listo? Entonces, ¿qué se procede a hacer? Vamos a revisar. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplo 1. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Listo? Listo, muy bien. Listo. Listo, ese es un ejemplo. Si yo digo que se multiplica numerador con numerador, ¿qué se multiplicaría? ¿Cuatro por tres? Esta mujer es muy pilala. Excelente. Cuatro por tres. Porque eso está súper bien. Y usted nunca deje que nadie le diga que usted es pilala. Cuatro por tres. Tienes toda la razón. Porque, ¿sabes? ¿Qué hiciste? ¿Reconociste cuáles son los numeradores? ¿Cuáles son los numeradores? ¿El cuatro y el tres? Y es lo que yo te pregunté y me contestaste adecuadamente. Perfecto. Y si yo digo que abajo se multiplican los denominadores, ¿qué sería? Cinco por siete. Cinco por siete. Y eso es todo. Y vamos a proceder a hacer la multiplicación. Cuatro por tres me daría doce, lógicamente, ¿cierto? Arriba. Sí. Y cinco por siete me daría treinta y cinco. Treinta y cinco. Es todo. Es más fácil multiplicar fracciones que sumarlas. Por esta clase. Uy, sí. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo. Dos. Listo. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que números que sean grandes o más de dos cifras sí me hacen la multiplicación al pie porque significa que utilizará un calculador. Un ejemplo. Sí. Ahí. Nada de calculadoras. Aquí no se utilizan calculadoras. Un ejemplo hipotético. Esta multiplicación. Listo. Esta multiplicación. Ahí sí nos procedemos a hacer nuestras multiplicacióncitas. Entonces, antes de hacer eso, perdón, perdón. Antes de hacer eso, ¿qué tengo que multiplicar? Numerador con numerador. ¿Cuál sería? Doce por tres. Doce por tres. Muy bien, Gloria. Excelente. Muy bien. Muy bien. Doce por tres. ¿Sobre? Doce por tres. Siete por veintitrés. Siete por veintitrés. Tres. Muy bien. Espérese, señorita, que la profesora va a hacer la multiplicación a mano. Ella ya va corriendo. Doce. Doce por... Vamos a ver. Doce por tres. Vamos a hacer... A la profesora le gusta hacer las multiplicaciones. Entonces, aquí coloca la rayita. No me quiten la motivación, por favor, que a mí me gusta hacer las multiplicaciones. Aquí coloco mi rayita. ¿Cuál es la respuesta? Treinta y seis. Tres por dos. Treinta y seis. Treinta y seis. Oiga, pero ustedes... Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Y tres por una, tres. Listo. Eso es lo que quería hacer ahora. No me dejan. Siete por... Ahora, eso lo colocamos arriba. Eso me daría treinta y seis dividido. Ahora vamos a proceder a hacer la multiplicación. Dividido. Vamos a hacer la multiplicación de veintitrés por siete. A ver, ¿cuánto nos da eso? Siete por tres veintiuna. Siete por dos catorce. Siete por dos catorce y dos catorce. Siete por dos catorce y dos dieciséis. Siento sesenta y uno. Muy bien. O sea que esto me dio ciento sesenta y uno. Ciento sesenta y uno. Y esa sería la respuesta. Listo. Vamos a ver. Ustedes me van a decir el siguiente ejemplo, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si me entendieron. Si me entendieron, hacen este ejercicio como un lulo. O sea, de una. Vamos a ver. Listo. ¿Qué hago? Multiplicamos seis por once. Seis por once. O sea, ¿será que no puedo colocar? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Será que no puedo colocar el tres de una vez? Sí, claro. Son los numeradores. Mira. ¿Cuáles son los numeradores acá? Por tres. Seis, once. Por once y tres. Y adicionalmente sería también. Por tres. Por tres. Muy bien. Y abajo que coloco, regálame el dato, por favor. Cinco por nueve por cinco. Muy bien. Excelente. Cinco por nueve por cinco. Estos estudiantes son una pilera. Y procedemos a hacer nuestras multiplicaciones. La multiplicación. Listo. La profesora, como en este caso, vamos a proceder a hacer nuestras multiplicaciones. Aquí vamos a hacer nuestras multiplicaciones. Aquí al pecito, todas bonitas. Eso me daría sesenta y seis, ¿cierto? Sí. Y ahora tres. Llega por tres a ciento veinte y ocho. Ay, déjeme hacer la multiplicación. Este hombre sí es. Pero está bien que participe. Eso está perfecto. Ahora lo multiplico por tres. Y eso me daría, vamos a ver. Tres por seis, dieciocho. Llevo una. Tres por seis, dieciocho. Seis dieciocho y una diecinueve. Muy bien, joven. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. ¿Dónde? ¿Será que está bien? Una pregunta, una preguntita. ¿Será que está bien que ponga ciento noventa y ocho acá abajo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Segura? ¿A dónde esperes? No, ahí no. ¿Dónde tiene? Arriba. ¿En el numerador o en el denominador? Arriba, arriba en el denominador. Númerador. Arriba se llama numeradora. Espérate. Númerador. Listo, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar. Cinco por nueve por cinco. Listo. Cinco por nueve, esa la podemos hacer de una. Cinco por nueve, ¿cuánto me daría? Cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Ahora multiplicamos cuarenta y cinco por cinco. Por cinco. Doscientos veinticinco. Cinco por cinco, veinticinco. Van dos. Y cuatro por cuatro. Cinco por cuatro, veinte. Y dos, veintidós. Yo creo que el joven está como utilizando calculadora. ¿Ustedes qué creen? Calculadora. Toca espacio. No, profe. Tengo testigos, profe. Me encanta la matemática. Eso está bien. Eso está bien. Perfecto. Muy bien, te felicito por eso. Abajo sería doscientos veinticinco. Eso es todo. Vamos a hacer otro ejemplito. Y yo creo que ya me entendieron. O alguien hasta el momento tiene alguna duda. No, vamos bien, profe. Esta sí la entendí súper rápido. Sí, súper bien. Sí, señora. Listo. Vamos a ver. Ejemplo número cuatro. Ejemplo número cuatro. Sí. No, no, no. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. por 10 por 1. Muy bien, Gloria. Sin necesidad que te pregunte, ya sabías qué era lo que tenías que hacer. Me parece perfecto. 15 por 10 por 1. Excelente. ¿Y abajo qué va? 9 por 14 por 6. 9 por 14 por 6. Por 6. Excelente. Listo. ¿Será que procedemos? ¿Podemos sacar de manera mental la multiplicación de 10 por 15? Sí, señora. ¿Cuánto da? 150. 150. Y 150 por 1, ¿cuánto me da? 150. Muy bien. Ahora sí, esta sí creo que sí la tenemos que hacer un poco. 150. Esta sí, sin calculadora, la vamos a hacer acá. Esta. Esta la vamos a hacer acá. Este, vamos a multiplicar 14 por 9. Vamos a ver cuánto nos da. 14. 9 por 4. 36. 136. 126. 9 por 4, 36. Y 1 por 9, 9. Y 3, 126. 126. Muy bien. Ahora eso lo multiplicamos por 6. A ver cuánto nos da. Muy bien. Ahora vamos a revisar. Vamos a revisar cuánto nos da eso. Por 6. 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. 6 por 2, 36. 6 por 2, 36. 6 por 2, 36. 6 por 2, 6, 2, 6. 756. 15. Listo. Eso nos daría 756. Listo. Eso es todo. Vamos a ver el último. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, creo. No, señora. Listo. Vamos a revisar otro ejemplo. A ver, numeritos grandes. Listo. Listo. Muy bien. ¿Qué multiplicación sería? ¿Cómo sería la operación? 24. 234 por 34. 234 por 34. Muy bien. ¿Dividido entre qué? 126 por cuánto? Por 45. Por 45. Es lo que voy a hacer ahí. Por 45. Espérense que las voy a hacer acá. Entonces voy a multiplicar 234 por 34. Una multiplicación de tres cifras. Vamos a ver cuánto nos da. Este tipo de multiplicaciones que sí son grandes, que son grandes, eso sí me tienen que hacer la operación porque lógicamente no la pueden hacer mental. 4 por 4, 16. Llevo una. 4 por 3, 12 y una 13. Llevo una. 4 por 2, 8 y una 9. 8 y una 9. Ahora 3 por 4, 12. Llevo una. 3 por 3, 9 y una 10. Llevo una. 3 por 2, 6 y una 7. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a proceder a sumar. Vamos a proceder a sumar. 7.956. Vamos a ver si la señorita tiene razón. 8. Aquí sería no. 6. Si es que estaba corrido. Estaba corrido. 6. 5. 6. 5. 9. Y 7. Y 2. 7. 7. La señorita tiene razón. 7.956. Creo que fue lo que me dijiste. La verdad no me acuerdo. 7.000. Sí señora. 7.956. Listo. Muy bien. Excelente. Ahora. 126 por 45. 126 por 45. Por 45. Entonces, ¿cuánto me daría eso? 6 por 5, 30. Llevo 3. 5 por 2, 10. 10 y 3. 13. 126. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5 y 1. 6. Listo. Ahora 4 por 6. ¿Cuánto me da? 4 por 6, 24. Llevo 2. Van 2. 8 y 1, 10 y 2, 10. Y 2, 10. Y 4 por 1, 4. Y 1, 5. Listo. Ahora, aquí sería 0, 7, 6 y 5. 5. 670. Listo. Y eso es todo. Entonces, colocamos virallitas acá. Y eso me daría 5,570. Aquí abajo. 5,670. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, señora. Listo. No, señora. Esta clase fue muy corta porque el tema es muy sencillo. Igual el tema también de división. No se los expliqué para que en este momento también les dé tiempo porque yo sé que ustedes son muy ocupados. Les dé tiempo de las 20 minutos que quedan, 25 minutos que quedan de clase para que ocupen hacer la actividad. Entonces, muchas gracias por la clase de hoy. Ustedes son muy pilos porque la cogen de una. De verdad, los felicito. Eso me parece súper bien. Y no dejen que nadie les diga que no son inteligentes. Ustedes son muy inteligentes. ¿Listo? Entonces, por favor. Por favor. Realizan la actividad. Ya está subida la plataforma. Y si pueden y si la alcanzan a terminar, la sube. Y si no, ya saben que tienen plazo hasta el 19, que es de hoy en 8. Este es el taller número 11. El 19 de noviembre. Hasta el 19 de noviembre. Si la pueden subir hoy, si la terminan hoy, muy bien. Si la adelantaron hoy, también está súper bien. Si no la alcanzan a hacer hoy porque están ocupados, también. Igual ustedes, antes de verdad, uno los entiende que antes asisten a clase porque a veces están muy ocupados. Entonces, toman el tiempo, la media, las 35 minutos que quedan de clase para que realicen y comiencen a hacer el taller o las actividades que tienen pendientes también. Muy bien. Gracias, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Listo, profe. Chao. Chao. Chao.